Hola, en el siguiente vídeo te vamos a explicar cómo incrustar una construcción realizada con GeoGebra dentro de un blog previamente ya creado y en el que tenemos permisos de escritura. Para ello, lo primero que hacemos es entrar en el blog, entrar en la cuenta Google, con el nombre de usuario y la contraseña que nos han facilitado. Una vez que estamos accediendo, en el cuadro superior derecho, picamos y observamos que aparecen las distintas opciones de Google. Pulsamos donde indica más y accedemos donde pone Blogger, que es donde está colocado el blog en el que nos van a permitir escribir e incrustar nuestra construcción. La que hemos realizado con GeoGebra, o bien una construcción que hayamos encontrado en GeoGebra Tube. Vemos el blog en el que tenemos permiso para escribir y lo que vamos a hacer es pulsar sobre el lápiz para indicar que vamos a realizar una nueva entrada. Ya estaríamos en disposición de escribir en esta pestaña de aquí del blog, escribir nuestra nueva entrada. En esta nueva entrada, para realizarla, lo que hemos hecho es buscar en GeoGebra Tube, puesto que una construcción de GeoGebra, antes de incrustarla en el blog, lo primero que tenemos que hacer es subirla a GeoGebra Tube y ponerla como una construcción pública. Hemos localizado una construcción, como decía, que es la que vamos a incrustar en el blog. En este caso es la demostración tradicional del teorema de Pitágoras. Esa demostración tradicional, cuando pulsamos sobre ella, aparece esta parte de aquí, en la que indican la versión para alumnos, que lo que veríamos sería qué es lo que hace la construcción. Lo que hace lo tenemos en esta otra pestaña de aquí. Lo que hace la construcción es esto que está aquí. Y en esta misma ventana, en ir a la versión para alumnos, aparece una de las opciones que es incrustar, que es lo que queremos hacer nosotros con esta construcción en nuestro blog. Es incrustarla. Pulsamos sobre incrustar, nos dice las dimensiones que tiene el Apple, 615 x 410, y nos dice el código que habría que colocar. Aquí nos da las distintas opciones que nosotros podemos colocarle a esta construcción. Vamos a dejarla tal y como está. Lo que hacemos es, este código que está aquí, pulsamos sobre el botón copiar al portapapeles. Y nos dice que ya lo ha copiado correctamente. Entonces, lo tenemos copiado. Vamos a ir a nuestra entrada en GeoGebra, en el blog, perdón. Y aquí vamos a colocar el título. En este caso, es una demostración tradicional del teorema de Pitágoras. Podemos escribir un texto antes de incrustar, por ejemplo, aquí os mostramos una construcción tradicional del teorema de Pitágoras. Y posteriormente a ese texto, lo que hemos hecho es pulsar la tecla Enter para darle un espacio más. Y vamos a incrustar la construcción, pero vamos a incrustar la centrada, para que aparezca centrada dentro de la entrada que estamos realizando en el blog. Para ello, dentro de las opciones de texto, seleccionamos la opción de Centrar y vamos a colocar algo que identifique en ese texto donde va a ir la construcción. Por ejemplo, vamos a pulsar seis veces la tecla D. Esto sería cómo se vería en nuestro texto. Nos falta incrustarlo. Lo que hemos copiado es un código HTML. Por tanto, aquí veis que aparecen dos botones, Redactar y HTML. Pulsamos en HTML y localizamos dónde están las seis letras D que hemos escrito. Esas seis letras D las sustituimos pulsando Control-V por todo el texto que habíamos copiado previamente al portapapeles, que era el que nos habíamos traído de GeoGebraTube. Si volvemos a pulsar el botón Redactar, vemos que aparece el texto y ya debajo aparece la construcción que habíamos localizado y que nos hemos traído de GeoGebraTube. La última parte que nos queda para localizar bien en nuestro blog el lugar y quién ha creado esta entrada, pues nos vamos a etiquetas y vamos a colocar las etiquetas que nos indiquen en el ejercicio, en la tarea que estemos realizando. En este caso nos indican que pongamos, que utilicemos cuatro punto guión el nombre nuestro, en este caso Mariano Real, pues escribo M Real. Separado por coma escribiremos la siguiente etiqueta, por ejemplo, imagina que nos indica cinco punto guión actividad Pitágoras. Pitágoras, ¿de acuerdo? Ya tendríamos la etiqueta, le daríamos al botón de listo que aparece justo debajo de la etiqueta y ya tendríamos configurada nuestra entrada para hacerla pública en el blog. Vamos y le damos al botón publicar y esa entrada ya aparece publicada en el blog. ¿Cómo la vemos? Pues si accedemos al blog, ahora en una pestaña, vemos que aparece aquí demostración tradicional del teorema de Pitágoras y vemos en la parte de etiquetas que aparece la etiqueta nueva que he añadido, M Real, aparece aquí cuatro punto guión M Real y cinco punto guión actividad Pitágoras. ¿De acuerdo? Entonces ya la tendríamos configurada y la podríamos utilizar directamente en nuestro blog, esta actividad. Aquí debajo pues aparece quien la ha publicado, la hora, el comentario y las etiquetas que hemos utilizado que son las que nos sirven para configurar y ordenar las entradas que hagamos en el blog. ¡Gracias!